Muchísimas gracias señores por continuar con nosotros en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2023 y ya nuestra parte final de esta cobertura desde el jueves santo hasta hoy domingo de resurrección todo un equipo ha estado colaborando para que esto sea una realidad para que sea todo un éxito y así ha sido agradecidos de Dios primeramente que nos ha permitido a nosotros entregarnos de forma integral a este trabajo brevemente quiero compartir con todos ustedes un resumen de lo que ha sido el montaje de la cobertura Semana Santa en un video que aunque faltan muchas personas que han colaborado pero alcanzaría 5 horas de un audiovisual para poder recoger todas las personas que han sido parte de este importante proyecto agradecer a teleoperadora del nordeste Telenor de manos del señor Eugenio Vargas y también Eunice Vargas que han puesto toda la logística para que esto sea posible nosotros presentamos el proyecto inmediatamente ellos abrazaron este proyecto y por segundo año estamos aquí y a continuación le presento el siguiente audiovisual queoo y y Así es, muchísimas gracias. Buenos días, continuamos en la provincia de Hermanas Mirabal. Todo el que sintoniza en este lugar histórico, emblemático de acá en Puerto Plata. Así es, muchísimas gracias. Aquí Angelizardo reportando desde... Encuentren las terrenas en donde luego de... Tenemos por el momento, regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Estamos ahora mismo, en el año Lomino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo nos queda decir, finalizar con el lema, formación e información para toda la nación.